2023. Este barco ya no plota. Columna de Luis Guillermo Echeverry Vélez. ¿Cómo vamos este barco ya no plota? Solo queda la esperanza de que los alcaldes se subleven, sean buenos marineros y salven a Colombia. Para el año venidero solo veo una dura, compleja y sangrienta tragedia humana en los campos y en las barriadas de las ciudades. La inseguridad crece tanto como el desespero de los indefensos y no veo la determinación de ponernos todos a achicar al torrente de aguas de eras que ya sobrepasa la línea de flotación. En las regiones hay desespero por abusos de toda índole que están ya traspasando los retenes de las suerves donde cada vez son más los desprotegidos. Más notorios los agresores y más seguros están los delincuentes pues la ilegalidad está avalada por una gran inoperatividad de la protección policial y la justicia. La democracia no puede existir bajo la limitación forzada del entendimiento y la libertad de expresión que conduce a cercenar la libertad física y económica de las personas. A la vez es lamentable como las portadas amarillistas de los medios y las imágenes de redes sociales sólo les inyectan hoy más insensibilidad social a las naciones. Cerramos más el año y el que viene pinta peor. En la legalización de las organizaciones criminales y sus milicias el vago del gobierno de turno a criminales de lesa humanidad y narcoterroristas que dictan clases de moral en el congreso inculpando personas honorables. Por todo el territorio se movilizan blindados miles de Pablos Escobar en arcos que instrumentalizan a nuestros jóvenes. Gracias a un gobierno lleno de despota indiferencia que justifica el vicio envenenando a la juventud a cuenta del pleno ejercicio del libertinaje se cocina a fuego alto una tóxica receta sociológica programada para filtrar el intelecto humano encabezada por la criminal destitución infantil seguida de la permisividad y la promoción de la drogadicción como enfermedad física y mental mientras toda la nación es sometida al exterminio de los sistemas de salud seguridad ciudadana seguridad alimentaria jurídica económica laboral y pensional aquí la fuerza pública está acobardada sin moral y camino a la pérdida total de su integridad su orgullo patrio su vocación y su mística de servir viendo que sus superiores se venden por cuatro perros de la justicia no hablo más porque no hay duda de que tiene precio y hace rato cambió la conciencia por la coima ideológica los gremios se volvieron unas sillas musicales para adular píricos egos de ex burócratas que jamás pagaron nómina y cuya representatividad es totalmente figurativa la iglesia simplemente aplaude y bendice todo al mejor estilo de los dominicos precursores de la excusa comunista en este mundo quien tiene desespero y no puede huir de cómo se desmorona día a día el valor del esfuerzo de toda una vida al sentir que ésta ya no es la patria amada y añorada para sus hijos y sus nietos hoy un privilegiado ya no es el que pone su capital a riesgo para dar trabajo es el que puede emprender vuelo y migra para someter sus ahorros a que se divida por la tasa de cambio en lugar de destino sólo que sale desterrado por la violencia sabe lo duro que es el éxodo y lo que significa para el país la pérdida de talento y capital humano algo que supera la imparable y desbocada fuga de capitales líquidos y de la inversión extranjera productiva cada día llega más dinero que alguien del país con la adquiescencia del gobernante que no entiende su poder corruptor político y su capacidad exponencial para multiplicar inequidad y desigualdad socioeconómica las democracias no resisten déspotas megalomanos de mentes el resentido de inectos llenos de complejos mientras los ciudadanos impávidos observamos la novela del pacto diabólico pues parecemos vacunados con total indiferencia la identidad de la nacionalidad y el amor patrio están siendo perseguidos por el fantasma tétrico de la migración legalizada que encubre lo más inhumano que ha conocido la patria viajes órganos cuerpos y vidas que se cambian por una ilusión de ser conducidos por el despiladero del darien y centroamérica a un utópico e inalcanzable sueño americano se promueve todo lo ilícito y hasta se ignora que cuando un kilo de cocaína se vende una sola vez la esclavitud sexual se vende 10 o 15 veces por día mientras dure la existencia el gobierno habla de vida y cambio climático pero permite la destrucción las fuentes hídricas la biodiversidad y el ecosistema andino amazónico mientras destruye la sostenibilidad del sector minero energético que la única forma de pagar el costo de la transición energética en materia económica estamos volando invertidos y en contra de la ley de la gravedad vamos en modo autodestructivo ante la evidencia de que ya se nos pasó a nuestro terreno nuestra propia casa el incendio social político y económico venezolano lleno de miseria humana e iniciado por los pirómanos cubanos que también envenenaron de narco comunismo nuestro pacto social no es exagerado ver como la desvergüenza del gobernante supera la embustera maldad de un obral neo estalinista pero enmarcado en absoluta indisciplina y degeneración personal el impacto económico para una nación de un estado gobernado autocráticamente por una figura demencial y destructiva no indiferente al de un capitán drogado propio que confundió en las zonas con el arrecifle en el cual estrella sin piedad del barco que representa todo nuestro aparato institucional las cifras corroboran todo lo aquí dicho y sobra enumerarlas pues en este caso se fracturaron todos los elementos esenciales del funcionamiento legal ético social político y económico que mantienen a flor de una democracia hoy vemos salir de todos los rincones y tapaderas miles de ratas serpientes y roedores que antes estaban escondidos como señal inequívoca de que esta nave ya no puede seguir a flote